¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Lo que tenéis aquí es una scan del fantástico DLC número 5, en el cual, pues bueno, pues se va a salir, va a lanzarse creo, dentro de poco. Además tenéis un vídeo, bueno, después os haré un vídeo tremendamente espectacular sobre el evento de Dragon Ball que están haciendo actualmente, donde podría salir algo sobre el Tenkaichi 4, alguna novedad, ciertas cosas que voy a comentar aquí en el canal. Pero hoy toca esta imagen que no he podido subir porque he estado súper liado, he estado súper liado, de verdad, os voy a poner la imagen aquí, ¿vale? Para que la veamos, he estado súper mega liado, muchas cosas en poco tiempo. Y aquí tenemos una scan de la revista de la V-Jump, esa revista donde ya sabéis que se sube toda la información y todo el contenido relacionado con Dragon Ball, anime, un montón de cosas, ¿vale? Y tenemos en primer lugar una escena de, bueno, que está clavadita en el manga, salvo por los colores, diría yo, de Piccolo, de el DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot. Luego tenemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí ropas cambiadas para lo que es Chaotsu, Krilin, Yamcha y Tenshinhan, ¿vale? Es una escena bastante bonita, bastante maravillosa. Nos vuelve a recalcar a Piccolo con Goku, Piccolo gigante. Arriba, me gusta mucho el traje y la forma que tiene Goku, ¿vale? Me gustan bastante. Y luego aquí tenemos, al parecer, podemos ir por el suelo caminando en la casa de Chichi, ¿vale? Tenemos al parecer lo que es, lo que viene siendo, bueno, pues un combate contra NPCs, cositas interesantes, ¿no? Tenemos ahí también a Mai, al Zorrito, a, no me acuerdo, a Pilaf, a Pilaf por ahí también, que es bastante, bastante entretenido, bastante interesante. Goku con la ropa, Goku la ropa que tiene, me encanta. O sea, Goku la ropa que tiene del final de Dragon Ball, me encanta. Y esto es un poquito la scan de Dragon Ball Z Kakarot que nos han mostrado. Yo sigo diciendo, bueno, yo dije que probablemente saldría el DLC en julio. Creo que me precipité porque estamos a 20 de julio y todavía no se sabe nada del DLC. Tenemos gameplays, tenemos capturas, tenemos imágenes. Como nos salga el 27 o el 28 o algo así, se nos va a ir a agosto. No sé por qué se está retrasando tanto este DLC, porque ya estáis viendo que no es algo realmente complicado, pero sí que este DLC, al parecer, está constando de lanzarse. No entiendo por qué, pero bueno, tenemos aquí la captura, tenemos las scans. Esta semana no he podido subiros muchas cosas y que agradecería que le dices al botón de like en este vídeo. Tengo muchas novedades que comentaros, muchos vídeos que hacer, muchas cosas que hacer, pero no me da la vida. Después de esto vais a tener algo especial que os va a gustar, que os voy a comentar ciertas cosas. Y nada, acordaros los directos del Xenoverse 2 con los desafíos Saiyan, que los vamos a intentar hacer todos juntos y un montón de cositas. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita, porque esto se viene, esto se viene. Muchas gracias chicos por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chau!